¿Qué tal mi amigo y mi amiga? Pero sobre todo usted, mi amiga, la pregunta es ¿dónde está Dios? ¿Sabe dónde está Dios? En la cocina. Sí, todo lo que hacemos lo podemos hacer para Dios, para la gloria de Dios, y no hay nada que podemos hacer con mayor unción que la comida. Mi esposa Ruth ha escrito un libro que se llama La comida, la familia y buenos tiempos, donde ella enseña que cuando uno cocina para la gloria de Dios, las papas que está pelando, la carne que está dorando, recibe una unción, y cuando esa unción entra en la comida y usted la sirve para la gloria de Dios, porque Pablo le dijo a los esclavos, gente que tenía que hacer trabajos terribles, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como para el Señor. Sí, mi amiga, sí, mi amigo, si tú eres el cocinero, en ese asadito que te manda el sábado, ahí puedes hacerlo con una unción poderosa, que va a hacer que cuando un hijo pródigo, alguien apartado, lo coma, reciba un encuentro de Dios. De esto vamos a estar hablando en la conferencia, cuyas fechas están en pantalla. Pero tú me dirás, Edgardo, ¿no se le va la mano esto de cocinar bajo la unción? La unción puede caer en un culto de alabanza, en un culto de adoración, pero en la cocina es bíblico. En Hechos 19, 10 y 11, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. El milagro ya de por sí es extraordinario. Cuando la isla dice que un milagro que es extraordinario es extraordinario, es bien extraordinario. ¿Por qué era extraordinario? Porque Pablo estaba fabricando tiendas y la unción de Pablo era tan fuerte que la transpiración transmitía la unción a la ropa que Pablo tenía y cuando esa ropa tocaba a alguien, si estaban endemoniados o si estaban enfermos, se sanaban porque Pablo estaba trabajando en el taller para la gloria de Dios. Y fue tan poderoso que en dos años todos los que habitaban en Asia, esa es la provincia romana de Asia, todos oyeron la voz de Dios porque alguien trajo el poder y la presencia y la unción de Dios al lugar de trabajo. Para usted, ama de casa, para usted, asador del fin de semana, ahora Dios lo quiere llenar, la quiere llenar con el Espíritu Santo, ahora, para que cuando usted cocine, esa unción salte a la comida y toque a la familia y en una manera adaptativa haga lo que hizo en Hechos capítulo 19. Hace poco recibimos el testimonio de una pastora que quería probar si esto era verdad y comenzó a pelar las papas y a preparar la comida haciéndolo como un acto de adoración a Dios y la unción cayó sobre esa comida y cuando la sirvió los hijos recibieron como un bautismo del Espíritu Santo que les cambió la actitud, les cambió la vida, se ofrecieron a hacer, a lavar los platos y dijo esta pastora, nunca había ocurrido, bueno, debería ocurrir más a menudo. Por eso, las fechas que están en pantalla, resérvelas y venga porque la unción para la cocina, la unción para el asador va a caer como cayó sobre el taller de tiendas de Pablo en Hechos capítulo 19. El pastor Edgardo Silboso te invita a esta conferencia de transformación. El pastor Edgardo Silboso